Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí, participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Todos los que os encontráis ahora aquí, estáis viviendo al límite. Es imposible que no hayas oído escuchar hablar sobre el juego del calamar en estos últimos días, una serie que mezcla Battle Royale con crítica social y que se ha convertido en la producción más comentada en redes. Aquí en Mandal vamos a daros algunos detallitos sobre esta serie surcoreana que va a camino de convertirse en la más vista de la historia de Netflix Plataforma, donde está por cierto disponible. Un total de 9 episodios con un Battle Royale de 456 participantes y un juego de lo más curioso. Según ha explicado el director, llevaba años dándole vuelta a este concepto, concretamente desde 2008. Una crítica a los reality show actuales en emisión, diversas televisiones privadas en Corea del Sur así como en Occidente. Su directora de arte en pos del espectáculo, todo sería más sangriento, gore y loco, destacando el carácter físico de los participantes. La competición está a flor de piel y como un buen Battle Royale, la violencia no tiene límites. Colorida a más no poder, trajes no recordarán a otra serie, pero por supuesto hay que hablar de los antecedentes. Videojuegos como Fortnite o incluso Apex Legends son la máxima prioridad de muchos jóvenes ahora mismo. Porque sin más dilación, Fortnite ha enganchado a millones de jugadores, un Battle Royale, un todos contra todos, el último que sobreviva, ganará. Ese morbo, esa tensión constante, son algunos de los puntos que querían reflejar en el juego del calamar. Un cúmulo de historias con personas en crisis machacadas por la sociedad y en riesgo de pobreza extrema, jugándose la vida por un buen pellizco de dinero. Por supuesto, tenemos que nombrar a la gran y todopoderosa Battle Royale, película de culto del año 2000. Fuka Sakubino vio y venció, siendo por supuesto una adaptación de la novela homónima escrita por Koshun Takami. Esta peli de culto sí se parece más al Fortnite. Un grupo de estudiantes sueltos en una isla, armas y muchas ganas de quedar el primero. Aquí hay necesidad y además un porrón de sangre. En este Squid Game, un grupo de casi medio millar de participantes compiten, agobiados y empujados por la pobreza. Referencias, por supuesto, también a la saga literaria y cinematográfica de los Juegos del Hambre. Una de las mayores fortalezas de la serie es tejer una enredada red de desarrollo de personajes que se amortiza con cada nueva hora que vemos y se ha posicionado junto con la casa de papel en una de las series más explosivas de Netflix en los últimos años. Por cierto, sí, esos trajes que vemos en Squid Game también son muy parecidos a los que vemos en la casa de papel. Cambiamos el robar bancos por juegos infantiles de supervivencia. Pero a pocos expertos se les escapa esta referencia, incluso planos que parecen que estás dentro del Banco de España. Pero continuemos. Los que ganen los seis juegos obtendrán una gran suma de dinero. ¡No es justo! ¡No se puede matar a alguien así! Las redes sociales son, sin duda, un indicador de tendencias que marcan cuáles son los programas, series y películas más vistos. Y desde luego, el juego del calamar se lleva la palma. El director y guionistas han logrado, desde luego, moverlo todo a un ritmo vertiginoso, acelerando de un juego a otro, manteniéndote pegado al asiento, sacando el máximo provecho de videojuegos que tienen que ver con todo este tipo de tendencias Battle Royale. Buscas y creas lo que vende, pero dando tu propio toque. Los actores están a un nivel máximo, disfrutando de algunas interpretaciones como las de Lin Jung Jae. Una crítica a los reality shows cada vez más descerebrados. Haciendo lo que sé y poniéndote al límite para ganar. Nos muestra también esa desigualdad de clases sociales al contarnos una historia algo exagerada, pero muy clara y directa. Si a eso le sumamos que en Corea del Sur están las cosas cada vez peor, es normal que se haya vuelto una serie como está ahora mismo, algo viral y contundente. Cuando ves que los participantes son eliminados de forma drástica en juegos infantiles, eso aún te da más paranoia. Y dato curioso, es un proyecto que nadie quería. El director lo intentó desde luego con Silence y The Fortress, dos producciones que cosecharon el aplauso generado y que se han ganado el estatus de culto, y que han acabado por encumbrar a su creador audiovisual como una auténtica figura profesional en Corea del Sur. Pero el juego del calamar ni siquiera tenía luz verde y pasaron más de 10 años. ¿Y ahora qué? Es un éxito rotundo en Netflix. Hay hasta vídeos tutoriales para hacer tus propias máscaras de los soldados y guardianes de este juego del calamar. Por supuesto, habrá una continuación. Todo lo que da dinero siempre estará moviendo también la maquinaria. Y por supuesto, aquí en Banda lo vamos a estar esperando con entusiasmo. Recomendadísima serie. 9 episodios que no dejarán de sorprenderte si te mola, claro, este tipo de contenido. Bienvenidos al juego del calamar. ¡Gracias!